Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará.